La máxima Casa de Estudios Superiores del país inaugurará el próximo jueves 5 de septiembre el Laboratorio de Alta Tecnología de EGT-UNA, un espacio que potenciará la investigación y certificación a través del impulso de proyectos innovadores. Vamos a inaugurar un centro de alta tecnología. Hemos recibido equipo en donación que va a permitir a la Dirección de Tecnología realizar diversas innovaciones e investigaciones en el área de las tecnologías de información. Recuerde que somos una universidad, uno de nuestros pilares básicos es la investigación y entonces este centro, Centro de Alta Tecnología, que va a estar ubicado en el primer piso de este edificio 1847, va a trabajar justamente en investigación en el área de tecnologías de información. Este centro tecnológico se concreta con el apoyo de la Empresa Multinacional de Infraestructuras de Tecnologías de la Información y Comunicación Huawei, quien hizo un importante donativo de equipo de última generación. Este espacio lo va a manejar la Dirección Ejecutiva de Gestión de Tecnología y es la empresa Huawei la que nos está apoyando. ¿Con qué equipo? Está apoyando con diversos tipos de equipos, equipos de telecomunicaciones, equipos de monitoreo, software, computadoras, computadoras laptop, pero de alta gama, equipos de telecomunicaciones, ese tipo de equipos. Y lo que nosotros esperamos más bien con este centro de alta tecnología es que a través de nuestras investigaciones no solo ayudar al desarrollo en tecnología del país, sino también poder inclusive ver las cuestiones de autofinanciamiento que nuestra universidad necesita. Vendiendo servicios para poder autosostenerse, porque el asunto de tener un tipo de equipo como ese significa que nosotros vamos a tener que dar un mantenimiento siempre y continuo y tener siempre el equipo más moderno y actualizado. Porque este local va a tener un área académica, un área de capacitación de las personas desde el nivel más básico hasta el nivel técnico más avanzado. Entonces tenemos un área de capacitación también. El área propia de investigación, ¿verdad? Más la parte académica y una parte de comunicación, porque lo que deseamos también es tener comunicación con el público en general, con la universidad y también, como le digo, la capacitación y la certificación inclusive técnica de nivel avanzado. Autoridades de la Dirección Ejecutiva de Gestión de Tecnología de EGT detallaron que este laboratorio se convierte en el primero en su clase a nivel nacional y que el mismo funcionará en el primer nivel del edificio 1847 en el campus de Ciudad Universitaria.